¿Qué es la Escuela de Economía Social en Linares? Desde la corporación local hasta Cámara de Comercio, FAECTA, CADE, etc. Hemos convocado también asociaciones desde la perspectiva de género porque entendemos que cualquier plan que contemple la innovación social, el empleo y el emprendimiento deben tener esa perspectiva de género. Básicamente venimos a reforzar el municipio desde la participación ciudadana, desde los valores de la economía social. Un valor añadido que tiene el proyecto es el uso de infraestructuras infravaloradas y en desuso a través de dotarlo de actividad desde la iniciativa emprendedora. Este proyecto también contempla el acompañamiento, la orientación y la asesoría a iniciativas emprendedoras del territorio a 10 en un proyecto de itinerarios intensivos que vamos a poner en marcha con una metodología como no podía ser de otra forma basada en los valores de la economía social. Nos quedan todavía cuatro jornadas más de trabajo con profesionales. En estas jornadas contaremos, al igual que el día de hoy, que estamos con David Pino, director de innovación y economía social del área de empleo y bienestar del Ayuntamiento de Sevilla. Contaremos con profesionales muy cualificados que trabajarán con estos grupos de profesionales para arrojar una serie de conclusiones que validaremos al final y daremos los resultados también a la ciudadanía porque lo que hemos pretendido con esta participación masiva de organizaciones es crear un plan de ciudad, un plan de municipio y no un plan de ayuntamiento que además es una de las condiciones que Europa pide actualmente para que las ciudades podamos pedir financiación. Entonces, desde las organizaciones civiles se nos pide nuestra participación y la Escuela de Economía Social ha posibilitado la apertura de ese espacio donde mucha gente que trabaja en el territorio pueda poner en valor todos esos recursos que a veces, lamentablemente, no son visibles o que porque no estamos de forma tan coordinada no se ven mejores resultados.